Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación de ellos, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón después de bendecirlos dijo a María la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y puede cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor. Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, La liturgia, aunque cierra la Navidad en el bautismo del Señor, a mí me gusta siempre decir que sería muy lindo poder comenzar hoy y no antes a recoger nuestros pesebres. Por eso aquí en la Catedral siempre permanece el pesebre hasta el 2 de febrero. ¿Por qué? Porque justamente hoy estamos celebrando esta fiesta, que es la fiesta de la luz. Y 40 días tras el nacimiento, tras la Navidad, encendemos esas velas recordando aquella luz que nació en la oscuridad de un pesebre. Y fíjense que 40 días nos recuerdan a la cuaresma que viene a ser la preparación para la acogida de la luz eterna. la resurrección. Por eso este día en que celebramos la fiesta de la presentación del Señor que es presentado como la luz del mundo podemos decir que esta fiesta es como un eco de la Pascua. Aquella noche bendita se acuerda se acuerdan en que entramos con el sirio encendido el sirio y lo presentamos y lo levantamos como la luz del mundo. Y también en esta jornada la Iglesia celebra el día de la vida consagrada es decir el día en que aquellas personas consagrados por una consagración especial que dimana de la fundamental que es la que recibimos todos en el bautismo es un día que se les llama a la reflexión y donde ellos reflexionan en cómo ser también ellos luz cómo ser imagen íconos íconos de Jesús para que la gente crea y también acoja la luz que viene precisamente de ese que ellos enuncian. Bueno miremos un poquito entonces en esta fiesta la palabra que hemos escuchado tal vez la pregunta más difícil la pregunta más dura que puede hacerse una persona cuando está rezando y especialmente si reza por una gran necesidad la pregunta más difícil o la pregunta más dura sería ¿hay un Dios que me escucha? ¿le importan mis palabras a alguien? ¿vieron que es como haciendo esa comparación que ya hicimos otras veces que es un poco infantil pero que es muy muy pedagógica cuando uno le toma el teléfono y no oye nada y no sabe si el teléfono está desconectado o no sabe si hay otra persona que pueda recibir sus palabras ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien que quiere y que puede escucharme? esa es como la gran pregunta que nos acecha muchas veces cuando hacemos la oración y es la pregunta que creo yo queda como respondida en el hermosísimo texto ese que escuchamos como primera lectura del profeta Malaquías muy pronto dice Malaquías muy pronto entrará en el santuario el Señor a quien ustedes esperan el Señor a quien desean el esperado aquel que queríamos saber si estaba si nos escuchaba ese va a entrar en el santuario y eso es lo que se cumplió como dicen ahora literalmente en la presentación de Jesucristo en el templo llega Cristo al templo y entra entra llevado en brazos de sus padres entra para cumplir para cumplir la ley la ley de Moisés es el Dios que entra en el santuario es el Dios que toma el camino que pasa por la puerta esa puerta por la que han pasado durante siglos los que hacen oración en ese lugar es decir es el Dios que acompaña al pueblo esa es la imagen es muy bonito el pueblo el pueblo que peregrina y que ruega el pueblo que peregrina y que espera el pueblo que peregrina y que sufre es el Dios el que se hace presente en ese lugar el Dios que nos acompaña en medio de todas nuestras alegrías el Dios que nos acompaña en medio de todas nuestras angustias se deja ver y el evangelista en el evangelio de hoy nos muestra esto en una escena muy sencilla y muy hermosa pero también en una escena muy sencilla y muy profunda y es hermosa porque resulta muy lindo ver como estos ancianos Simeón y Ana que son como las manos extendidas del antiguo testamento suspirando el consuelo aguardando con aguardando con esperanza la respuesta de Dios por fin pudieron tocar al ungido aunque fuera en la ancianidad Simeón Simeón se despide pero se despide con una sonrisa encontré al que yo estaba esperando Simeón que era uno de esos tantos judíos que aguardaba la llegada del Salvador y a pesar de que los años iban corriendo e iba viendo el final de su vida no perdía la esperanza confiaba Simeón confiaba en que el Señor iba a cumplir lo que le había prometido el paso del tiempo fíjense esto es muy importante el paso del tiempo los desengaños de la vida las dudas todo eso no había minado su confianza en Dios al contrario alimentaban la esperanza de que Dios algo tenía que decir en esa historia esto es una enseñanza preciosa para nosotros vieron que nosotros enseguida sucumbimos en lo primero que nos pasa sin embargo Simeón transformaba esas cosas difíciles de la vida en un alimento para mantener la esperanza y saber que Dios algo le iba a decir si nosotros hiciéramos eso en la vida tal vez la vida sería distinta pero en el primer paso caemos y ahí quedamos y Ana aquella viuda que era como podíamos decir renovada renovada en su juventud empieza a predicar y se vuelve predicadora a los 84 años para proclamar que ha llegado el ungido que lo ha visto esto es muy hermoso ver que a los brazos suplicantes Dios no los dejó sin respuesta y ver como la última de las edades la ancianidad se junta con la primera de ellas porque Jesús era un bebé Jesús bebé es la bendición de estos ancianos y eso tiene esa gran hermosura sobre todo porque cuando nosotros estemos ya declinando cuando llega el momento de la muerte en ese ocaso necesitamos necesitamos que aparezca la luz de Cristo la muerte cristiana es eso es despedirse de este sol para encontrar el sol que no se apaga para encontrar el sol que nunca se oculta y uno tiene que morir amaneciendo tiene que morir llenándose de luz como Simeón y como Ana por eso es un ejemplo hermosísimo para nuestra vida estamos ya que estamos hablando de luz años luz de lograrlo pero esta escena también decíamos que además de ser sencilla y hermosa es sencilla y profunda porque además de anunciarlo a Cristo como luz del mundo Simeón intuye que la presencia de Dios en el mundo no va a ser algo neutral y que va a complacer a todos sino que será luz que ilumine y que muestre las cosas tal como son y esto será alegría para unos y desencanto para otros unos serán ensalzados otros serán humillados ese niño será una bandera pero una bandera discutida levantará muchos pero muchos tropezarán con él y a María a María le tocará ser testigo de esa contradicción y va a acompañar muchas veces en silencio y tal vez sin comprender pero ella no será ajena al destino de su hijo y saben por qué porque amar amar es crucificarse por el otro y María lo entendió muy bien bueno continuemos entonces con esta celebración recibamos esta luz del Señor que entra también hoy en nuestra vida en el templo de nuestro corazón Jesús arroja toneladas de luz siempre sobre el sentido de nuestra vida diciéndonos de dónde venimos hacia dónde vamos arroja toneladas de luz señalándonos cuál es la postura que tenemos que adoptar ante todas las realidades que nos salen a nuestro encuentro ante el dolor ante la alegría ante los bienes creados ante los fracasos ante el futuro y siempre esa luz es para mostrar vida nunca tristeza nunca muerte siempre vida siempre esperanza Jesús arroja toneladas de luz al ofrecernos su amor para siempre y como prueba de ese permanente amor sale de nuevo a nuestro encuentro en cada eucaristía y nos vuelve a ofrecer su persona su cuerpo y su sangre llenando de luz y de esperanza nuestro corazón bueno que por intercesión de María hoy nuestra señora de la candelaria y su esposo San José el Señor nos conceda la gracia de no apagar nunca la luz que todos los días nos regala que así sea la luz de la luz de la luz Gracias.